¡Aplausos! 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 Pero también te voy a... ¡Aplausos! ¡Bravo! Este, me gustó muchísimo lo que me dijiste Belinda Yo te admiro muchísimo Quiero estar en tu equipo ¡Ah! Ya viste Te dije Oye, quiero llorar Es la primera vez Ay, qué lindo Es que Ricardo a veces no es justo esto Pero no llores, si te dijo que sí No, pero me entró un sentimiento bonito Yo sé, pero no llores, si te dijo que sí Es que no me lo esperaba, pensé que se iba a ir contigo Estaba como súper bueno, ya no me va a escoger a mí, pero siento